Más de 840 personas han sido despedidas de dependencias de gobierno durante el 2023. Según datos del Movimiento de Trabajadores Despedidos, en el total no está considerado el retiro forzoso que ha habido en varias instituciones públicas, como la Policía Nacional Civil, Academia de Seguridad Pública y otras. La organización ha denunciado que los sindicatos de salud reportaron 100 despidos, mientras que en la UES habrían sido cesadas 270 personas en 11 meses. Además, el movimiento indicó que otras 22 personas fueron despedidas del Ministerio de Cultura, 160 del INPEP, 120 del INSAFORT y 172 del INJUVE. Estas dos últimas entidades fueron disueltas para dar paso a la Dirección Nacional de la Integración. Datos del Movimiento de Trabajadores Despedidos reportan que durante la administración Bukele, desde el 1 de mayo de 2019, han sido despedidas 20.301 personas, 13.307 de 45 dependencias de gobierno, 4.444 de 25 alcaldías y 2.550 en la Asamblea Legislativa. Con información de William Sandoval, este es un informe para laprensagráfica.com.